Preparo caros parágrafos mientras agarro al bolígrafo Filosofo de la calle trae el destrozo tras el micrófono ¿Sabes que Gerenomor es un icono? Lírica, fenómeno, demo, tu emo, me lo tomo Tomo caramelo igual que el monstruo, tú, luz en mi rostro, tú Vida me empujo a ver que he buscabas el gusto de los demás Lanzo bombas al ritmo de jazz, no me canso, danzo, avanzo, ah Vengo de lo bajo de vez, en el Gerenomor es flash Hablo de rato, directo, carasta, como el shak attack Mi estilo es zigzag, mi boca rima como dismal, la crack automática Mi mente es un block, infinita, lírica, estricta La gente de la calle que sabe si identifica Yo no vengo con ninguna peliculita, ni cómica, ni dramática, ni demás Casián y rara parafernalia, mi alias representa la eternidad Hombre grande de fe, aunque con ruines andalias hablo la verdad Fulana hermosa, famos, tentosa, pacto la posa de rapidez Como la dictó al crack, yo, mi rimas termina, vicks, crack, 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 click La envidia se respira como los peos con Brad Pitt Original, loco, flaco, fenomenal, escritura, la cual te atrapo Tu pibos es un gran igual que los hombres de palco Esto es internacional, rapper que marca como un cráter en el panorama Que se llena de fulana en nacional, un de gran real De ala al sentimiento, estrella de a pie, te sonríe firme en el pavimento Reviento lo comercial, aunque me desconozcas y reconozcas A los borrachudos de W, incitamos del hechudo a beber voz caurrón Tontorrón es la canción de la destrucción del jovencito pichón Que busca un social rincón, psíquico problemón para los padres Tener un hijo más grande, los bafles, escuchando cafres que enseñan los valores al revés Protestos molestos, topiza el artista la conquista Viviendo de la mentira para ser mandada prevista Soy revolucionario de barrio, en serio, terminé mi misterio Bravo, desenmascara un rostro, la vuelta y su imperio Hoy voy, mi voy, contra toda boca corrupta Que trastoca la juventud, flaca y loca, de salud loca Placa poco, saca la caca de mi casa, tonto Me desahogo, le rompo la boca, el lobo desploto Aquí no hay respeto pa'l capo Vendele droga a tu padre, robale el bolso a tu madre Fatuo, vuelo encima de mi prima estilo aladino Pero en serio, como papel de Robert De Niro Mira, ayer maté a un vampiro con Blade, mi amigo Y abrí la cortina y vio el sol Y se le acabó la tontería de mafia Pico igual que frijol Mi flow en tu corazón hace Gol, gol, gol A buenas personas, y más pena que tu culebra La trates de cerda del fango Pero observa como sube de rango Rambo, no se sienten las piernas en Vietnam Y no me extraña porque escucha Jeren no muere en el Wallman Saludo a mi barrio, pueblo seco Llego en Jeren, la judos obvio Jamás muerto, aunque creo cerco La media aumenta como las feas hermanas de la Cenicienta Cenicienta retienta, Cenicienta la más violenta Vendes parropa, yo vendo música y ropa Tú te crees el sueño americano, pero Europa no te soporta Corta rollo tuyo de macho, men, orgullo de frívolo Como el amor de bordel, gigolos en un montón de flendejas ¿Captas la moraleja? La movida de la rima en España es superficial Aunque se vista pre-criminal como primer dan Llegó el MC del micrófono de fuego Si monótono rido al basurero, allí no un día en sí no estará Borrego, tu letra de discoteca no penetra Ni acumen electra, basura selecta Cultura infecta, mente culta o detesta Tú busca fiesta en el cap-ball Mientras yo alucino con el vinino de carisma y peanut butterball Tu rima tiene similitud a tu vida Estúpida de DJ de vida en el club Daddy tiene al nene tonto que quiere salir por la tele imitándola aquí Si en España el robot sigue la campaña del Ken Y la Barbie, rapper de pastel y no conoce ni a The Rock El conocimiento manete, pero más el lanzamiento de destapate de calle 13 El inspector de la rima es Percy P El director y actor más real de películas de la esquina es Spike Lee No Daddy Yankee, Slams, Williams, Megabersons Que desenmascaran el universo, no salió por MTV Si, para, dale, ¿cuánto vale tu fondo estelar LP? Si el genre gratis, canta en la cárcel y se sale Sef y mi maniquí de ropa yankee, aquí pa' ti llegó Super MC Fue un vez en el City Oye mi maniquí de ropa también eh Gracias por ver el video.